Vuelta a vuelta Y me marea La vida que me tocó vivir El placer a mi me tienta Tomas cuando uno espera Y en la esquina te veo venir Se lo que De una nueva De darse cuenta Ahora quiero decir Lo quiero decir De una venta De una secuencia No es motivo aunque parezca Que la primavera es negra Que no te condicione al existir Es tan simple no hay vuelta Negra es la primavera Que no te condicione al existir Ahora sé Ahora sé Lo quiero decir De una venta De una venta De una venta Y quiero Y quiero todo lo que tengo Todo lo que quiero Y quiero todo lo que tengo De una venta 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.